Increíble señores, no sé cómo tres desbloqueé Cuatro Mirá, el bait de béisbol y la pala Ah, me los regaló, se ve Tengo todas las metralletas ligeras Y todas las escopetas Entre otras cosas, pero bueno Vamos buscando más camuflajes Así que nada Bueno, estos son los cortitos de desbloqueo En asedio de los no muertos